Amigos, regresamos a Tiro Libre a través de planodeportivo.com y como siempre tenemos visitas muy importantes. Hemos traído grandes figuras a este foro, grandes figuras del fútbol potosino que la gente recuerda, que la gente pues añora esas épocas de buen fútbol ahí en el Estadio Plan de San Luis, con el equipo de Los Cachorros, con el equipo de Los Santos. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el señor Carlos Novoa. ¿Cómo está, don Carlos? Bien, bien. Bien, bien, gracias a Dios, agradeciendo la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Bueno, no sé si tuvo la oportunidad de pasar a lo mejor por el Estadio Plan de San Luis, pero me imagino que está ahí, grandes recuerdos para usted. Sí, cómo no, ahí estuvimos, gracias a Dios, un ratito, recordando aquí el jovenazo que me hizo el favor de llevarme y sí, estuvimos, son recuerdos inolvidables, ahí estuvimos checando y todo, hasta se pone uno chinito de recordar todo lo que pasamos ahí. Y aparte, bueno, también tiene ahí un récord muy importante con el equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul, ¿verdad? Bueno, sí, este, fueron, este, durante seis partidos no recibir gol y ahí parece que prevalece todavía hasta la fecha. Sí, pero luego se quedó como a diez minutos de romper ese récord. Sí, creo que, creo que sí, fue un partido con, con Morelia que estuvo a punto de romper el récord y no se pudo, ni modo, ahí, ahí sigue. En Cruz Azul, estuviste en la época en la que el Oso Ferrero estaba por tener la titularidad de la Máquina Celeste, ¿verdad? Sí, este, gracias a Dios, el que hizo las gestiones para yo ir a Cruz Azul fue Don Nacho Trelles y el Superman Miguel Marín, mis respetos para las dos personas, no agraviando, y este, porque iba a quedar, este, el gato como entrenador, pero, este, ese año no se pudo, entonces le dio el suéter, no sé si se acuerdan de aquel partido, que él inició, el gato, este, iniciando el partido, se para, le da el suéter al Oso Ferrero, nada más estuvo esa temporada y al siguiente año yo, este, llego a Cruz Azul, desgraciadamente Miguel ya no estaba como entrenador, llegó el profe Alberto Quintano, sí, y ahí estuvimos cuatro años. Regresándonos un poquito, porque estos son villamelones del fútbol, nomás iba a tomar banderas, de tomar petardos, bueno, Félix y yo, Félix a echar gritos ahora con el San Luis. Yo sí les iba a echar gritos a, pero yo era del San Luis, yo siempre he ido al San Luis. De Santos. De Santos, de Santos, a los Cachorros, sí los iba a ver y me gustaba mucho cuando se entregaban en los viernes, ahí en la noche, en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el plan. En el plan. Pido disculpas por esta gente. Sí, no. Bueno. ¿Cuántos años en Cachorros y para que oriente este señor, cuántas veces calificaron a la liguilla en los años que usted estuvo? Bueno, yo estuve, gracias a Dios, nueve temporadas. Y este... Un serato monte, ¿eh? Estuve nueve temporadas y calificamos cuatro veces. Y una estuvimos, sí, en el segundo año estuvimos a punto de irnos a segunda división. Es por eso que, que, este, que veo la situación que se encuentra ahorita en San Luis. Y gracias a Dios, este, nos salvamos, este, echando a la segunda división al Atlante. Don Carlos, ¿cómo llega en aquel entonces al equipo de San Luis? ¿Cómo, cómo se da el contacto para que llegue a, a los Cachorros en aquel entonces? Bueno, este, primordialmente yo no venía para el Cachorros. Yo venía para el Santos de San Luis. Veníamos Jaime Pajarito y su servidor. Entonces, este, nos equivocamos o no sé qué se dio porque en, ahí en el hotel, se puede decir, ¿verdad? Sí. En el hotel de Gantt era donde llegaban todos los jugadores que venían a prueba. Y nosotros llegó una persona que hasta después me di cuenta que era el ingeniero Claudia Ayala, que en paz descansé. Este, dice, vámonos, vámonos a entrenar. Entonces, pues, todos los jugadores prácticamente salimos. Entonces, pero nosotros nunca nos enteramos, Jaime y su servidor, que estábamos entrenando con el Potosino. Entonces, ya llegamos, este, al hotel, nos bañamos, comimos, estábamos, este, descansando un ratito. Entonces, llega la gente del Santos de San Luis. Vámonos a entrenar. Y Jaime y yo nos, nos volteamos a ver. No sé si, este, dijimos, nos equivocamos. Y, pues, ni modo, este, dice, no, pues, vamos para que habláramos con don Carlos Miloc, mi respeto a ese señor. Y ya llegamos. Y don Carlos lo único que nos dijo, este, sin vernos ni si nada, vayan y hablen. Creo que era el directivo en ese entonces, Sat Sarquis. Y ya fuimos a su negocio, ya platicando. Entonces, el único que se arregló fue Jaime Pajarito. Y yo entro y, este, y me dice, este, te queremos, este, de suplente para la Garita Hernández, para que seas suplente de la Garita Hernández. Mi respeto también fue mi compañero y mis respetos para él, tanto como persona, como jugador. Dice, ahora sí dime cuánto quieres ganar y no te vamos a comprar. Yo, yo entre mí dije, no, pues, yo quiero salir ya del Atlas, porque ya llevaba cuatro años atrás de un grande de la portería, que era Héctor Brambila. Entonces, yo dije, no, yo quiero salir. Le dije, permíteme ir a probarme a los cachorros. Y el señor me dice, si ve, son, este, 15 días, aquí nos vemos dentro de 15 días. Le dije, correcto. Entonces, Jaime sí se arregló y yo no. Ya seguí entrenando con el cachorro. Si sí, pasaban los 15 días y luego 22 días. El señor Ciro Barbosa ya estaba contratado. Como había bajado el equipo y era extranjero, lo contrató el cachorro. Entonces, y estábamos y venían porteros y ahí estaban y estaban. Y tuve la suerte de que don Ángel Subieta y el señor Jesús Buendía, los dos que en paz descanse, este, me contrataran. Ya fui y me arreglé con el señor Iguadare y Bueda, los japonesitos. Ya me arreglé con ellos y así fue como yo llegué aquí. Pero yo venía para el Santos, no venía para el Atlético Potosino. ¿Cuál de los partidos que disputó en el plan de San Luis, Carlos, es de los que más recuerde o de los que más se acuerda? No, este, hubo uno muy importante, bueno, muchísimos, no, pero el que se me viene ahorita a la mente por su pregunta fue aquella vez que jugamos contra el Atlante. Que lo acababa de tomar el IMSS, sí, y este, y ellos, este, empatando calificaban. Y, este, y él ahorita lo que estaba viendo a Tigres tenía que ganar, entonces lo querían hacer el sábado por la tarde. Y yo, este, y la directiva no aceptaba, no aceptaba. Y, este, y fue que lo único que les dijo fue que se jugaba viernes, pero a las cinco de la tarde. Porque ellos le pusieron el pretexto que la luz, que no veía, la televisora y que no sé qué. Y más que vino el señor Farel Cubillas, que antes era el director del IMSS. Vino el señor del Castillo, que era el presidente de la federación y así. Vinieron varias personalidades. Y, este, y así fue. Pero nos pasó una anécdota muy curiosa. De que salíamos a la tienda y decían, mire, mire, mire. Una vez iba con mi esposa y, mira, mira, Eva Novoa, ya viene a gastarse por lo que se vendió. Entonces, no, yo, pues yo me quedaba así. Pues, o sea, me sacaba de concentración, se puede decir, ¿verdad? Y, este, y así pasó y toda la semana. Y hablando con Eric, que en paz descanse, con mi compadre José Luis Martínez, que en paz descanse. Con, pues, con todos mis compañeros, con Marco Antonio Martínez y así. ¿Qué pasó? No, pues nada. Y el, como no nos concentraban, nos citaban a las siete de la noche ya en el, en el, en el estadio. Y empezamos, le dijimos al señor Luis Grill, por favor, se sale tantito. Este, que en paz descanse también. Este, le dijimos, se sale tantito. Sí, ya se salió y empezamos de uno por uno. Te vendiste, te vendiste, te vendiste. Y, pues, gracias a Dios, nadie nos habíamos vendido. Lo que, también los comentarios de gente, pues, que no tiene nada que hacer, ¿no? Y, y afortunada, y afortunadamente, este, ese día, este, ganamos 2-1, pero estuvo súper apretado. Porque, y me acuerdo, todavía con señorita afuera, sacamos nosotros, le dan el balón a Nery. Y este Nery se va por la banda y la Volpe estaba en la portería. Hacen la finta, así, con que iba a tirar al centro, la Volpe va y por el primer poste de gol. Pero terminé, ya casi para terminar el primer tiempo, se las entra el ratón Ayala. Era cuando estaba en ese equipo y venía también Caviño. Cabecea, me la tiran hacia mi lado izquierdo, pegan el poste. Se acuerdan, bueno, ustedes están chicos. Gracias. Que eran, este, los postes cuadrados. Sí. Y pegan la cara de, de adentro y el balón se va por toda la raya. Y yo viendo y me levanto y mis compañeros viendo y los otros también viendo. Bueno, hasta llegué hasta el otro lado y, no, pero ya, por la misma cara de adentro, se metió. No, pues la chifladera. Estaba a reventar y, pues, ahí vamos para el... Ellos calificaban todavía con eso. Y así sigue, reinicia el partido. Ahora ellos sacan lo que nos tardamos en quitársela, se la vuelven a echar a Nery. Y, este, y le hace la misma jugada. Y, este, y 2-1 ganando. Ya para no ser las tar largas, porque le estoy quitando su tiempo. No, no, no. Este, me hace un tiro a Caviño. Y tuve la suerte y se la atajo abajo. Y llega y se me acerque y me decía, suéltala, suéltala, suéltala. No, la suelto más. Pues, aquí era de eso que habían dicho que si nos habíamos vendido. Y, gracias a Dios, ganamos 2-1. Y, no, pues, la gente. Y mis respetos para, no agraviando los presentes y para toda la afición, que cómo se nos entregaba, de veras. Era un gusto salir a la cancha. Y, ahí, ¿qué podía ser uno? Más que poner su máximo esfuerzo y sacar resultados. Siempre nos dijeron que éramos equipo chico porque no había, como ahora, la televisora, ¿no? Y siempre calificábamos. Y dos temporadas hicimos 45 puntos. Quedamos como en tercero o cuarto lugar. De cuando el líder hacía 50, 52 puntos. Y con muchas penurias, ¿no? Sí, no. Con retardo de pago de salarios. Y los viajes eran en camión, en cargados. Sí, así era. Gracias a Dios, pero tuvimos una época muy bonita que fue, en mis respetos, no tratando de molestar a los demás. Pero cuando don Miguel Valladares, que en paz descanse, tomó la rienda del equipo, no nos daba de más. Nos daba lo que nosotros nos ganábamos. De menos teníamos mejor hotel, de menos teníamos un camión mejor. El pago estaba a la hora, las primas no las pagaba. O sea, y más que antes, pues daban nada más por el sueldo. Si no lo vendían a uno, no ganaba una transferencia como hoy. Gracias a Dios, pues ya ganan por firmar, por el sueldo y por la publicidad, que también no teníamos, ¿no? Ayer tuvo la oportunidad de estar en contacto con la gente en el homenaje que le hicieron ahí en la Copa Gallardo. ¿Qué le dicen los aficionados todavía que recuerdan esas grandes épocas, aquellas noches en el plan de San Luis? Pues, no, primero fue un gustazo que se volvieron a acordar de mí, ¿verdad? Y la gente se acercaba, mira que yo era el balonero de cuando tú estabas ahí. Y mira que muchas cosas me dijeron, pero más que nada, también cuando se termina todo ahí el reconocimiento, se puede decir, estaba una persona ahí, la volteo a ver y nomás se río, yo dije, el ojitos, el utilero, nos fundimos en un abrazo que, y luego ayer precisamente ya termina también la premiación y todo, yo me acuerdo de un muchachito ahí que estaba medio malito y todo, y iba y no hablaba ni nada, pero qué expresivo que todo, oh sorpresa que ayer me lo vuelvo a encontrar, no sé si era su tío o su papá, lo llevó, dice, es que yo estuve el domingo y no estaba el niño, y lo lleva, ¿no? Y el niño, para mí sigue siendo niño, un abrazote y todo, y estaba emocionado, pues hasta una foto y se ponía serio, ríase que no sé qué, pero esos son los detalles, y claro, volver a ver la gente conocida, ¿no? Pero aparte de todo el público, el que estuvo ahí, se portó de maravilla conmigo, y ya el que lo recuerden a uno ya es ganancia. Sí, sin duda, y qué bueno que estuvo la fortuna, la oportunidad de escribir la historia del fútbol potosino, con grandes jugadores como usted, como Nery Castillo, como La Garita, bueno, todos ellos, sin duda, que nos hubiera gustado mucho verlos, la verdad, que no pudimos, o nos tocó la última etapa de los cachorros, pero qué bueno que es parte de esa historia. No, pues así es, yo me siento de veras profundamente emocionado, el estar aquí, ¿no? Y sí vio a uno que otro de mis ex compañeros, me hubiera gustado haber visto a la mayoría, desgraciadamente por el tiempo, las ocupaciones, no pude contactarlos, pero no, sí, el saber todos los jugadores que estuvieron, cómo era en ese entonces, de veras que cada quien quería su puesto, no quería que se lo quiten, entonces nos entregábamos y el resultado fue ese, que la afición siempre estuvo con nosotros, ahí estaba, este, pues qué más les puedo decir, ¿no? Este, el entregarse uno a, el amor a la profesión, a la camiseta, es lo que yo les digo, me dicen ahora, ¿a qué equipo le vas? Le digo, a ninguno, me gusta ver el fútbol, como también, este, soy director técnico y estuve en Tecos 13 años, le digo, me gusta ver el fútbol, veo de un lado a otro, entonces, este, le digo, siempre debe uno de entregarse en el equipo donde está y poner su máximo esfuerzo, pues que para eso está devengando uno un sueldo, ¿no? Y así es, así debe ser, ya cuando salía uno el autógrafo, los niños, todo esto, y veo que en ese sentido un poquito está cambiando, ya no hay esa entrega, no sé si sea la afición, no sé si sea el jugador, ya con las comodidades que hay, como todo, pero sí, antes, se le acercaba un niño, este, hasta en la mano, uno sabía que se lo iban a alabar, pero no, el niño ya se iba feliz, y de esos, pues todavía, le vuelvo a repetir, yo estaba chiquito, iba a verlo, y pues todavía, todavía ese recuerdo tienen de menos de uno, ¿no? Don Carlos, queremos agradecerle que haya estado con nosotros, de veras, y aquí al señor también, de que traiga invitados, Sí, es importante los cochoros, no como Rolando Jiménez. Muchas gracias, Carlos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, fue un placer. Y esta es tu casa, siempre. Gracias, muy amable, y un saludo para toda la afición potosina. Vamos a una pausa, esto es Tiro Libre, a través de planodeportivo.com. Gracias.